¿Qué debo hacer yo para tener vida eterna? El problema más grande que existe en el mundo de hoy es el pecado. ¿Qué lleva la gente al odio, la lujuria y a la codicia? Es el pecado. Es una enfermedad que todos tenemos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se pasaron del límite, han quebrantado la ley. Es su camino a la muerte espiritual, a la muerte eterna y al juicio. Pero Jesús dijo, yo puedo hacer algo al respecto. Yo puedo cambiar tu vida. Puedo hacer de ti una nueva persona. Jesús nos pidió que hiciéramos una elección. Él dijo que había dos caminos en la vida, el camino angosto y el ancho, y tú debes escoger. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿En cuál camino estás tú? ¿A qué maestro le sirves? No tengo que ser juzgado, no tengo que ir al infierno, no tengo que estar perdido. Mi alma ha sido redimida y voy al cielo. Pero primero, debo arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de ser. Puede que no tengas el poder para hacerlo, pero si te rindes a Cristo, Él te dará el poder. ¿Cuántos de ustedes aquí están arruinados, hastiados, pero no saben qué hacer? Si le dan su vida a Cristo esta noche, tendrán ayuda sobrenatural para romper esas cadenas que los atan. Dios no está esperando para juzgarlos. Dios no está esperando para condenarlos. Él está esperando para recibirlos, con misericordia, con amor, con los brazos abiertos. Y perdonar todos sus pecados. Saben, hay solo unos pocos momentos en la vida cuando Jesús de Nazaret pasa frente a nosotros. Y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy para recibirlo. Puede que no la tengan mañana en lo que respecta a Dios. Hoy hay gente aquí que puede no estar viva mañana. Puede que no oigan el Evangelio nuevamente de esta manera. O su corazón puede que no esté abierto a Dios. Vengan mientras puedan y no lo prolonguen más. Dios está esperándolos para darle la bienvenida con los brazos abiertos. Para recibirlos cuando ustedes vengan a Él con arrepentimiento y fe. Es sencillo. Y aún así, sus vidas pueden cambiar. Todo el cielo se regocijará. Cristo tomó el infierno que tú y yo merecíamos. Ahora Dios dijo, Recíbelo, cree en Él, pon tu confianza y tu fe en Él, y te perdonará tus pecados. Y te garantizará la eternidad en el cielo. Es todo tuyo y todo es gratis. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Hoy te pido que pongas tu confianza en Cristo. Voy a pedir que tú ores esta oración, frase por frase después de mí. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador, y te pido que me perdones. Creo que moriste por mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguirte, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Tú también puedes tener esa misma garantía de un día estar en la presencia de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hiciste esa oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nos gustaría darte algunos recursos que te ayudarán a crecer en tu nueva fe. Solo visita la página web que está en la pantalla y recuerda esto. Dios te ama y Dios te bendiga.